...en Latinoamérica, oh, 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 Daniel Pereira, oh, 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 oh. Una cosa que también a mí me parece interesante es que he visto muchísimas obras de ustedes que también están en el rayado de las calles. Me parece demasiado interesante que las personas puedan caminar sobre una obra de arte. ¿Por qué se le ocurre esta idea? Bueno, es un propósito de despertar al peatón dormido, porque en la calle, cuando uno sale de su casa, uno se vuelve un robot. Uno hace actos automáticos sin pensar en nada, ni siquiera se da cuenta de que atraviesa un paso peatonal. Por supuesto, tiene que tener cuidado que no te atropeñe un automóvil, pero es un hecho automático. Entonces esos hechos automáticos nos vuelven gente no pensante. Y el hecho de haber modificado algo que era inmodificable y algo que no era normal. Y hacer un impacto para despertarte. Es decir, caramba, entonces las cosas pueden ser de otra manera. Las cosas no son como son. Pueden tener otros resultados diferentes. Y ese es el propósito de los pasos peatonal. De despertar, despertar la inquietud de que nada es permanente. Todo se puede modificar. Yo creo que eso deja como una huella cada vez que las personas despiertan sus instintos a través del arte. Me gustaría saber, ¿por qué considera que el hombre es un hombre de riesgos? La vida es todo un riesgo. Ya el asomar del niño, el asomar de la cabeza, a la vida ya es un primer riesgo salir a la vida. Yo creo que es un continuo. Como la vida es un riesgo y un continuo proyecto. La vida es un proyecto. Y es una sucesión de proyectos. La vida es un proyecto y difícil es cuando toca tomar decisiones, como lo hizo usted en el año 1960, cuando llega a París. Pero antes de eso, en el año 1955, decidió irse a Barcelona, que también les abrió la puerta. Yo pensaba, en el 55, mi intención fue irme a París. Definitivamente con mi familia. Pero me fui en barco. Eran 11 días hasta llegar a Barcelona. En el trayecto pensé que en lugar de irme directamente a París, sería mucho mejor quedarme en un pueblito. Me faltaban unas lecturas que tenía que hacer, reflexiones que tenía que hacer y experiencias. De unos proyectos, lo que más tarde fue mi obra. Pero no estaba todavía desarrollada. Antes de entrarme en París, voy a dedicarme a pensar, a leer y a experimentar. Y ahí me quedé en un pueblo cercano a Barcelona, pero fui con mucha, iba con mucha frecuencia a París. Después, me tomo, al año y medio, me entró una crisis de patriotismo. Y bueno, todas estas ideas que tengo acá, ¿cuándo las podré yo realizar? ¿Cuándo podré yo modificar una calle de París, una calle de Barcelona, de Madrid? Imposible. En cambio, en mi país, yo tengo todo por hacer. Allá puedo desarrollar mis ideas. Regreso a Venezuela con un globo lleno, inflado, lleno de ideas. Y empiezo a hablar con los arquitectos, promotores, políticos, amigos y tal. Todo el mundo fascinado con mis ideas. Y todo el mundo me decía, ¡qué maravilla! Te llamo la semana que viene. Estoy esperando. Bueno, a los dos años, yo estaba allá, monté un estudio de diseño y me di cuenta que empecé a trabajar para ya estalarme definitivamente fuera del país. Hice una exposición de aquí que tú me hiciste el año 60 en el Museo de Bellas Artes y ya nadie entendió nada. Estaban mis amigos y muy gentiles, gente muy cariñosa, pero no entendían nada del discurso. Y dije, no, aquí no es el lugar. Entonces no era el momento para ese discurso del país. Me fui definitivamente. Ahí sí me fui a París, nos instalamos definitivamente. Llegó 56 años a París. ¿Y qué fue lo más difícil de llegar a París? Porque primero llegaste a una tierra en la cual no dominabas el idioma, una tierra que era totalmente nueva para ti. Y además que es una tierra que yo considero que es bendita de arte. Y yo creo que todos los artistas más grandes del mundo siempre piensan en París. Bueno, porque fue un país de vida. La gente me pregunta, ¿y cómo te has sentido tú como inmigrante? Yo nunca he sido inmigrante. Yo nunca me he sentido inmigrante. Nunca me he sentido lejos de mi país tampoco. Porque yo no abandoné mi país. Yo he vivido y he pendiente de mi país. Y además mi mujer y yo se lo inculcamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y fíjate que yo tengo 56 años viviendo allá y yo no tengo asiento francés. Ninguno de mis hijos ni de mis nietos. A pesar de que hay hijos franceses que han nacido allá. ¿Por qué? Porque siempre estamos pendientes de nuestro país. Y Francia es un país que yo nunca me he sentido extranjero allí. Al llegar, que yo lo cuento, cuando llegamos allá en el 55, nos dijimos, este es el sitio. París es una ciudad maravillosa porque, como he dicho muchas veces, hay sitios en el mundo que son producto de la humanidad. París no es Francia. Nueva York no es Estados Unidos. Londres no es Inglaterra. Cuando tú entras al interior de Inglaterra no tiene nada que ver con Londres. Y en Francia, París no tiene nada que ver con el interior de Francia. Entonces son sitios donde se reúnen la gente por coincidencia milenaria. Y allí se generan ideas, se irradian pensamientos, coinciden mucha gente a discutir, a debatir. Justamente yo me voy a París, en el año 60 definitivamente, porque no había diálogo. En París había diálogo. Y podía debatir con gente de todo el planeta si mis ideas tenían validez o no. En mi país tenía mis amigos que me hacían fascinado con mi trabajo y me halagaban. Y el halago local no era suficiente para mí. Yo quería hacer un lenguaje universal. El hombre de cualquier que me dispuso que lo hiciera llegar al planeta. Ahora, ahí no era el lugar. Por eso me fui a París. Porque en la época todavía París era centro de divulgación, como lo sigue siendo, de radiación de pensamientos y ideas. Y después Nueva York tomó la delantera por el derecho económico, que allí hay consumo de arte muy grande y Nueva York tiene la importancia que tenía París.